El campo a la mujer bonita Y en esta ocasión Burbandino Valdés El amigo Montenegro, Joel No se escuta en el torrente Cachino Lamento Y en esta ocasión Inicia el tema La santeña Llano abajo Guararé Mi amiga Anais Castro ¡Ay, mundo! ¿Se acuerda cómo se hace? 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 ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará contigo? ¿Qué me pasará? ¡Ay, qué olvidadurte no he podido! ¿Qué me pasará? ¡Ay, qué me pasará contigo! ¿Qué me pasará? ¡Ay, qué olvidadurte no he podido! Conoce un joven señor Póngale cuidado Amante da los placeres Y que para las mujeres Era como un picaflor La aventura del licor Eran sus queridos dioses Entre sus mundanos rojos Muchas odiseas vivían Y de esta forma crecía El cómulo de sus voces ¡Qué bien compañeras! ¡Qué bonito estas guitarras muchachos! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Qué uniloco! La fiesta del 30 de marzo Filmaciones y rubier ¡Ay, guay, guay! ¡Inspírense muchachos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, guay, guay! ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! ¡Ah, guay! Oiga, oiga Oiga, oiga ¡Ay, guay, guay! ¡Bueno, guay! ¡Guitarra bella! ¡Guita arra clara concernela mía! ¡ oily! 井wide pudiera. En tu mirada se menota un sufrimiento, sufrimiento que también padezco yo, por esa triste situación que es un tormento, que nos impide disfrutar de nuestro amor. A veces piensan que es mejor que yo me marche, para que nunca nos volvamos a encontrar, y que al final yo nunca dejaré de amarte, y sé también que nunca me vas a olvidar. ¡Qué bonito, muchachos! En tu mirada se menota un sufrimiento, sufrimiento que también padezco yo, por esa triste situación que es un tormento, que nos impide disfrutar de nuestro amor. A veces piensan que es mejor que yo me marche, para que nunca nos volvamos a encontrar, de que al final yo nunca dejaré de amarte, y sé también que nunca me vas a olvidar. ¡Qué bonito suenan esas gitarras! ¡Qué bien! La madre aceptó algunas, Anaís. La madre aceptó algunas, que abandonan a sus hijos, es la voz que Dios bendijo que nos cantara en la cuna. Si no fuéramos de una, no estuviéramos aquí, es que la madre es en sí, el alma de todo ser, la más sagrada mujer, es la madre para mí. Así es. ¡Hangale! ¿Se acuerdan cómo se hace? Déjame enviarle el saludo al amigo Javier, gente de mi tierra. ¡Hangale! 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 ¿Se acuerdan, muchachos? ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya vamos para el último. Tendré algo rotudamente de apuntarle a la criatura Tiendo réplica y figura de su ser físicamente Pero la mujer decente pidió ganándose el pan Trabajando con afán Y entre sus quehacer maldijo Que a sus padres y a sus hijos Y el apellido le dan ¡Ey! ¡Vaya Patricio Rojas! ¡El cumpleañero de la noche! ¡Vaya Patricio Rojas! Soy Callamundo, guitarra bella Guitarra con suelo mío Amundo, si yo pudiera ¡Ay, oh, 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 oh! ¡Ay, oh, oh, oh! ¡Ay, oh, oh, oh! La madre es merecedora Que le rinde pleitesía Que el año todos los días Segundo, minuto y hora Es de la vida la autora Ejemplo de la dignidad Ella es la felicidad Más grande del universo Por eso en su honor mi verso Madre de la humanidad Y así se le canta A la mujer panameña Directamente Villa Catalina Sector C Cumpleaños de Patricio Rojas Suena, suena guitarra Ubalino Valdés Joel Montanero ¡Ay, oh, oh, oh! 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 ¡Ay, oh, 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 oh!